Ahí viene la noche buena y navidad. Ay joven, pues el año pasado fue poco, pero este año va a ser mucho más. La señora Susana es una de tantas jefas del hogar o padres de familia, que ya andan haciendo números para la cena navideña. Tiene toda la razón este año sin importar si repite el menú o no, la cena saldrá más cara, comparando esta con la edición del año pasado. Ahí le va, las familias invertirán un promedio de $11,700 pesos, claro, para una familia extendida de hasta 15 personas, pero $11,700 pesos que se consumirán en una sola noche. El estimado lo arroja un estudio de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que por cierto, estima que los precios se fueron a la alza en un 40%, algunos productos más, otros menos. Pavo, lomo relleno, pierna mechada, un espagueti y una ensalada, y se acabó. Una cena deli y la mejor compañía. En casa, el pavo, el lomo, la pierna y la ensalada de las que habla doña Susana, sale más barato que en un restaurante. Ahí los precios andarán entre los $1,100 y $1,800 pesos por persona. La experiencia es distinta, armonía, privacidad y seres queridos en una, o a teque, música, show y diversión en la otra. Hay opciones más económicas, como una rica carne asada, un sabroso y delicioso pozole, que no se raja para ninguna festividad, o un rico pollo cruji o receta secreta de varias piezas, como no, todo sea por el momento la celebración. ¡Felices fiestas! Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.